Hola, bienvenido a tu canal de modas. En este video te traigo unos hermosos offis y diferentes offis para señora. Aquí hay diferentes formas como vestirse. Si eres una persona que te gusta vestirte de esta forma, aquí te dejo 30 imágenes de referencia en las cuales puedes utilizar para el día a día. Porque nos encantan estos looks. Son súper elegantes, pero también modernos y a la última en la moda. Esta vez hemos apostado por unos pantalones de tiro alto marrón y una camisa roja ideal. Aquí en este video encontrarás diversas combinaciones para señora. Están muy lindas, la verdad, para que te puedas vestir el día a día. También hay vestidos, son la prenda estrella de todos los veranos. Nos encantan los modelos. Espero que te gusten. Esta señora luce un vestido muy bonito de rayas y le queda súper. Una falda con blusa. Está muy bonito. La verdad, diferentes looks y muy cómodos. Porque lo que uno va viendo es la comodidad. Cómo sentirse uno al ponerse una prenda como esta. Espero te gusten y los puedas compartir. Los enterizos para señoras están súper bonitos porque se los pueden poner con un blazer o con un sobre todo o con un sacola. Los pantalones también están súper bonitos. Se los pueden poner. No hay ningún problema. Son lindos para este verano. Lo mejor de todo es que puedes crear tu propio estilo con lo que ya tienes en tu armario. Más fácil y no imposible. Anda a tu armario, arma tu office, sácalo y póntelo. Aprende a vivir, mírate al espejo, sácalo más, lo que no te gusta de tu cuerpo y eso es lo que vas a trabajar. Aprende a vivir como eres y vámonos para el baile. Así de que yo espero que te guste este video. Está súper bonito para la señora bonita y elegante. Porque nos encanta andar cómodas, fresquecitos estos vestidos, lindos. Si quieres parecer más alta, puedes ponértelo. Están muy lindos. Las combinaciones son muy bonitas. Están muy bonitas, sandalias o zapatillos de cuña. Los puedes poner. Estos vestidos también son súper cómodos y también los puedes utilizar. El bolso es bastante pequeño para que no parezcas un globito. Miren este vestido está espectacular. Luce la señora bonito, elegante y muy en moda. Así de que suscríbete, todo es gratis. La compartida también, la suscripción. Y si llegaste hasta el final del video, te mando un abrazo y gracias, mil gracias. Siempre esperando tu súper comentario y tu súper like. inaudible en ¡Suscríbete!